En cabina 95.5, DJ Live, drop the beat. Ya son las 2 de la tarde con 30 minutos, bienvenidos al DJ Live. Hoy hay DJ invitado en la cabina del 95.5, como bien lo vino diciendo Cervantes en la semana. DJ, cuéntanos. El público lo estaba pidiendo, cuatepecano, ya ve que en Cuatepec somos potencia, sensación. Entonces bueno, vamos a empezar a impulsar a las nuevas generaciones, que bueno, tiene 22 años nuestro invitado, pero ya tiene un ratito pegándole, viene de familia de DJs y bueno, de la mejor escuela de Cuatepec. Así que bueno, momento de presentarles a DJ Huevo, la primera vez que está con nosotros, trae preparado un buenísimo set, así que no se muevan. No se despeguen de su radio, suele todo el volumen, porque ya inició el DJ Live. No se despeguen de su radio, suele todo el volumen, porque ya inició el DJ Live. No se despeguen de su radio, suele todo el volumen, porque ya inició el DJ Live. No se despeguen de su radio, suele todo el volumen, porque ya inició el DJ Live. No se despeguen de su radio, suele todo el volumen, porque ya inició el DJ Live. No se despeguen de su radio, suele todo el volumen, porque ya inició el DJ Live. Llorar, ya no bailas más Llorar, todo es llorar Llorar Más o más años, come on Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueron mi novia y yo, tú quisiste Ven más allá con un amigo Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueron mi novia y yo, tú quisiste Yo quiero por estar contigo Oye, que yo pueda hacerle Pa' decirle que también se mueve Contenerle ya Contenerle ya la vez no puede Contenerse y eso a mí me duele Como duele ya No hay nada malo, 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 malo Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Es el que eres loca mujer No digo que no, que no La culpa es de mi querer Tú eres y yo no sabes Si tú hiciste No dejaré que nadie en mi lugar dice Que mi matadora Que mi vida roba No lo digo en no, ma Dime qué pasó, ma Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueron mi novia y yo, tú quisiste Ven más allá con un amigo Si tú hicieras lo mismo que yo Estuvieras aquí contigo Fueron mi novia y yo, tú quisiste Mi amor, amor, amor Estar contigo Ella te provoca bailando Te vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando Te vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera Que vuelve a ser suelta y te deja Gata fiera A mí no me vas a aruñar Gata fiera Que vuelve a ser suelta y te deja Gata fiera A mí no me vas a aruñar A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A que te aruño, papi, a que te aruño A mí no me vas a aruñar A que taruño, mamuña, a que taruño A que taruño, mamuña, a que taruño A que taruño, mamuña, a que taruño A mí no me vas a ir ya Dile que bailando me conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que Cuéntale, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Vaquero 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 va Dime vaquero, yo chino cuero, te desespero, yo a ti te espero, hey, 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 vamos a montar esta noche, no hay reproche, te hago que goces en varias voces, mami, mami, yo soy tu papi, el que mantiene, y sabe que en la noche en la cama te entretiene, tú la sostienes, y te lo juro, ma, que esta noche te voy a dar bien duro, mami, hey, mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, mami, soy tu vaquero, dime vaquero, mami, soy tu vaquero, soy tu vaquero, mami, mami, dime vaquero, mami, soy tu vaquero, mami, soy tu vaquero, Pero ahorita Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamorame Vamos a la cama, sacúdate Para demostrarte que es lo que puede pasar y tienes el number one Desnúdate, enséñame tu cuerpo, enamorame Vamos a la cama, sacúdate Para demostrarte que es lo que puede pasar y tienes el number one Conocí una chinga que me trae todo en un cao Una linda mezquiza con el cabello rizado Cada que me la encuentro ella se pasa de lado Se sigue de largo y me toma como un pelado Solo por ser directo y decirle lo que quiero Pues no soy de esos tipos que se andan con rodeos Le dije que la miro y que me la pone bien dura La situación se admiro todita, esa figura Está bien formada que parece una soltura Le digo dame de eso, vamos a hacer travesuras Ella se sonríe y me dice que es locura No quiero compromisos, solo quiero una aventura Muy rápidamente la tomé por la cintura Ella no se quitó para mi más grande fortuna No te voy a soltar hasta que pasen siete lunas Es uno de mis defectos que es que padezco de gula Desnúdate, enséñame tu cuerpo Enamórame, vamos a la cama Sacúdete, para demostrarte que es lo que puede pasar y tienes el number one Desnúdate, enséñame tu cuerpo Enamórame, vamos a la cama Sacúdete, para demostrarte que es lo que puede pasar y tienes el number one No vi, 1964 Jump Star Big NATO Come on, come on Oh, 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 oh. What'd you say? Coricua, morena, dominicano, colombiano. Coricua, morena, cubano, mexicano, orgillanto. This is what they want, they want reggaeton. They want reggaeton. Esto lo que quieren, toma reggaeton. Que? Que? Toma reggaeton. You see, I'll already kick my story, my story, I always kick, kick, kick. When I'm born shorty, I slap culo and it's again. Soy el chema estrella cuando canto lo que dicen. What? Una nalgada en el culo, ella grita. What? You see, I've already got a rap for his own. Let me for Arno. San Juan, by your bones. Soy del campo, Santiago, tabaco y ron. Allá en Puerto Rico con baccari limón. Okay. And this is all that. You can tell Spanky on it. The remix to the remix. We ain't going on it. Edomofongo, Mishimi, con Nori on it. Un reggaeton con Jens Star and Big Mato on it. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boricua, morena. Dominicano, colombiano. Boricua, morena. Dale mambo. Dale mambo. Son cosas que pasan en el barrio fino. Esa noche contigo la pasé bien. Oh, 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 oh. Pero yo me enteré que te debes a alguien. Yeah. Y tú fallaste. Pero ya es tarde. Y tú fallaste. Pero ya es tarde. Lo que pasó, pasó, pasó entre tú y yo. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, pasó Es una asesina Ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el bien de dominar Una abusadora Ella como sabe te nevore Si no tienes experiencia te enamora Una especialista A la que te ponga ya la vista Va a la sexuicera Una mensurista Que se es maliciosa Yo que la trate como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos La mujer me garguesa Presea, dale, presea Que papo son los lindes Que traen y el de Arteja Presea, dale, presea No dejes pa' mañana No debes que te lo llevo Presea, dale, presea Ahora estás celosa Porque otra me desea Ven bailalo Ay, ven bailalo Ven gozalo Ay, ven gozalo Que la rumba está buena Y contigo, morena Pasando domingo Este me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que no cuido de viaje Báilame con nena Que se fue el salvaje Vete el licoraje Y no te me raje Anda abajo, dale Que nos vamos pa' la isla, hermana Sandojando con los tigueres Y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas Dejo mal de puta cana Tu mamá, Juana Y después si tú quieres Lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica Repartir De Rolimpín Morena Porque vinimos a pariciar Y no pa' dormir Vinimos a pariciar Y no pa' dormir Vinimos a pariciar Y no pa' dormir Y no pa' dormir Vinimos a pariciar Morena Morena orena Pasando Domingo Es que me voy yo Es que me vuelves loco Cuando tú Me pegas mami Es que me vuelves loco Cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco Y loco Es que me vuelves loco Y se me vuelves loco y loco, y se me vuelves loco Mami que yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que el viste le ha que dar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no es pareja en el porqué Ella le gusta la gasolina Sabe más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en mi país de marquesina Se acica a la etapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Angue en el carro, motora y limusina Llena su parque de adrenalina Cuando escucha el requetón de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Tú me dejaste caer Pero ella me levas Llámale boca a la mujer Pero ella me levas Tú me dejaste caer Pero ella me levas Llámale boca a la mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, te burlaste A ver tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llores No pienso Recuerda con esa nena Que me dice Así que quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú ¿Qué sería ahora? Llora, nena, llora, llora Las que juegan Se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y este cuento No pasemos Te quise maquiar Mismo cielo Fuera mi vida, mamá Te quise maquiar La estrella Más polera Yo no estrola Echaste por el suelo Por el piso, mamá Que levantó Por las manos de ella Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llamaré poca mujer Pero ella me leva Tú me dejaste caer Pero ella me leva Llamaré poca mujer Pero ella me leva Pero ella me leva Pero ella me leva Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Viven reggaetón Del dedo Sienta la presión Y la banda está sola Como grande mueve la cola Nadie impacta y la abuela por rola Y sin miedo rompe la consola La pistola chamonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber con qué bailaba Julieta Y yo quiero saber con qué bailaba Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sol Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Reggaetón Vive en reggaetón Del dedo Banda rumbo Banda rumbo Banda rumbo Sienta la presión Bandebago Bandebago Banda rumbo Banda rumbo Tempti tucat Tempti tucat Tempti tucat Tempti tucat Aleccoma mamá I need you so much Ganame dan Ganame dan De acariciarla por lo buena que está Tempti tucat Tempti tucat Aleccoma mamá I need you so much Ganame dan Ganame dan De acariciarla por lo buena que está Ven, cégate Llevo tiempo velándote Suelte el miedo y aprévete ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 al final del DJ Live, hoy jueves, con DJ invitado, ya lo escucharon, DJ Huevo está en la casa, ¿qué onda DJ? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jan? Un poco nerviosos porque es nuestra primera vez por aquí, pero pues estamos contentos por estar aquí con ustedes y pues intentamos romperla esta tarde. Lo hiciste amigo, lo hiciste, yo todo el rato estuve con la patita así, moviendo el piecito. Oye, ¿qué onda contigo? ¿Dónde tocas? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Si la gente quiere contactarte, ¿cómo le hacen? Pues yo te cuento otro tipo de eventos, soy un DJ versátil y me pueden encontrar en mi Facebook personal como Carlos Camacho o en la página de mi sonido como Audiovisual Scorpions Disco. ¿Audiovisuales? No. Audiovisual Scorpions Disco. Scorpions Disco, perfecto DJ Huevo, espero que no sea la única vez que nos visites aquí en la cabina. Igualmente, esperamos que no sea la última vez y esperamos venir otra. Súper, pues muchas gracias, felicidades. Muchas gracias. DJ Francisco Cervantes hizo posible esto, ¿hay DJs invitados pronto? El lunes les anuncio quiénes son los próximos invitados, por cierto, saludos a DJ Miquel, que por razones obvias no puede venir, ¿verdad? Pero bueno, ya le vamos a buscar un personaje, una máscara o algo para que venga. Perfecto. Pero ya el lunes les aviso bien quién viene, recuerden que DJ Live los sábados con Miguel Cervantes y los domingos con DJ Weaver. Excelente, ya escucharon. Nosotros vamos a un corte comercial, regresando, arrancamos con la primera emisión del Free Radio. Desde Jalapa, Veracruz, México, sensación 95.5. X-H-T-P, 25,000 watts en alta definición. Plaza Cristal, local 20C. El Phone, 8153-955. El Wax, 2281-614-955. Anúnciate, 814-4006. Síganos en redes, sensación 95.5. Suena bien. Oliva Radio, líder en audiencia. 95.5, sensación.